Estamos viviendo un luto, y un luto que debe expandirse y socializarse a toda la nación peruana, porque la pérdida de Coelab representa una pérdida histórica, una pérdida irreparable. Por más reconstrucción que se haga, ya no se va a lograr tener esa majestuosidad, esa monumentalidad y esa historia que tiene Coelab. Ahora nos vamos a ir rápidamente a ver el tema Coelab, terrible lo que ha pasado en Coelab, absolutamente olvidado, años de años que ha sido olvidado y ahora se ha venido abajo varias veces, varias veces varios muros se han venido abajo, esto causa un dolor terrible, y un dolor que nos lo puede expresar precisamente el antropólogo Elmer Torrejón, él es nacido en Chachapoyas. Elmer, bienvenido a Exitosa Perú. Karina, muy buenos días a ti, a los oyentes de Radio Exitosa y a tus órdenes. Muy bien, está olvidado, no le han prestado atención, es una maravilla del mundo, y simplemente le dan la espalda. Así es, en Amazonas, en estos momentos estamos viviendo una tragedia, estimada Karina, estamos viviendo un luto, y un luto que debe expandirse y socializarse a toda la nación peruana, porque la pérdida de Coelab representa una pérdida histórica, una pérdida irreparable, por más reconstrucción que se haga, ya no se va a lograr tener esa majestuosidad, esa monumentalidad y esa historia que tiene Coelab. Como tú dices, muchos años ha sido olvidada nuestra gran fortaleza de Coelab, y principalmente tienen muy parte de la culpa acá, estimada Karina, y hay que ser claros, las autoridades y funcionarios nacionales y regionales que nos han venido gobernando y gestionando los últimos treinta años. Coelab no se está cayendo ayer, no se está cayendo hace dos días, Coelab se viene cayendo y resquebrajando desde hace treinta años, y casi nada se ha hecho para resarcir esa situación. Con mucha fuerza, y antes de eso, yo acabo de escuchar justamente en Radio Exitosa que sale el gobernador regional de Amazonas, cual pilato se lava las manos y dice que solamente tiene la culpa la autoridad competente, el sector cultura, pero en realidad nosotros como ciudadanos conscientes, estimada Karina, desde hace treinta años veníamos sacando pronunciamientos, veníamos sacando análisis, veníamos en entrevistas locales y regionales allá para que las autoridades regionales de los últimos treinta años pongan los ojos y los oídos en Coelab. Muy pocos nos hicieron caso. Entonces, con mayor incidencia, los trabajos de restauración e investigación en Coelab se iniciaron más o menos en el 2004, con un plan copesco Cusco que estaba bajo las órdenes del Ministerio de Cultura, hasta el 2016 aproximadamente. De ahí del 2016 hasta el 2011, digo principalmente, y desde el 2011 al 2016 se quedó abandonado la reconstrucción de Coelab. A partir del 2016 el plan copesco nacional ya interviene en siete etapas, me parece, en Coelab invirtiendo un aproximado de 7.5 millones de soles. Pero la realidad y la caída de nuestras murallas en Coelab nos está diciendo que todo ese trabajo que se ha venido haciendo, que todas esas investigaciones que se han venido haciendo no han cumplido el objetivo final de mantener perenne a Coelab. Por ahí, algunos estudiosos como el gran Federico Caumandoy decía que Coelab y el inicio de la caída de Coelab se da cuando se comenzaron a talar los árboles en Coelab y eso comenzó a obstruir, a tapar los canales naturales que habían construido los chillaos o chachapoyas y se comenzó a tapar y eso ya ha comenzado a filtrarse poco a poco. Pero yo creo que acá la responsabilidad está más en las autoridades y funcionarios. Mira, yo leí tu nota en Servindi y me llamó mucho la atención porque pusiste Coelab se cae mientras los políticos se pelean. Coelab te han robado mucho, se han hecho millonarios con tus piedras. El turismo piensa que tú, Coelab, eres la mina de oro. Muchos te han robado, es decir, hubo plata y no se han hecho los trabajos que se debieron hacer. Más bien, la han utilizado para otras cosas, otros fines, para llenarse los bolsillos y no la han visto como la piedra preciosa que era. Y tienes toda la razón, desde hace años venimos manifestando que el mal de nuestro país siguen siendo los políticos. Mientras los políticos tienen guerras intestinas, no hoy, con Pedro Castillo, hace tres años, hace cinco años, hace diez años, hace veinte años, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se ponen los ojos en nuestros monumentos arqueológicos, en Coelab. Es verdad, con Coelab se han hecho millonarios, muchas ONGs, muchos especialistas, muchos ingenieros, muchos arqueólogos. Del 100% de la inversión en Coelab, el 70% iba destinado al pago y a los bolsillos de estas personas y el 30% iba destinado en la inversión de Coelab. Y esto es lo muy lamentable. Quizás nosotros, estimada Karina, no tenemos una real dimensión a nivel nacional de lo que estamos perdiendo, pero nosotros los amazonenses sí lo tenemos. Y hay un factor que no solamente en nuestra región amazona, sino a nivel nacional, estamos errando. Que estamos poniendo muchos ojos y estamos priorizando mucho al turismo. Estamos con ese cliché del desarrollo turístico, pero invertimos mucho en turismo, pero no invertimos en la cultura, no invertimos en la conservación de nuestros monumentos arqueológicos, no invertimos en nuestra cultura viva que viene desapareciendo en comunidades campesinas e indígenas, no invertimos, estimada Karina, en nuestra ecología que viene siendo depredada y contaminada. Y son esos tres factores justamente lo que al Perú lo ven en el extranjero como un país turístico. Pero si cada día Coelab se cae, inclusive, estimada Karina, Coelab iba a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, muy poco por la UNESCO, pero en esta situación lamentable... ¿Cómo va a ser declarada? Por supuesto. Hace un artículo muy sentido, muy sentido porque dice que hoy todos lloran sobre... Hoy tus piedras lloran sobre tu historia, ¿no? Nuestra historia pre-inca, todo lo que nos deberíamos sentir orgullosos, toda esta infraestructura hecha siglos de siglos que han perdurado y que no se ha hecho nada para preservarla. Treinta años me ha dicho usted que ha sido olvidada. ¿Se ha podido hacer algo para preservarla en estos últimos meses? En estos últimos meses porque resulta que este gobierno se lava las manos. Yo sé que usted me ha dicho que treinta años de olvido, pero ¿se ha podido hacer algo? Porque el gobernador regional se lava las manos. Este ministro se lava las manos y determina de que ya no se cae nada. ¿Cuál no se va a caer? ¿Se ha podido hacer algo? En realidad, Karina, todos vienen tirándose la pelota hace treinta años y hace muchos años atrás, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exterior y Turismo. Todos se tiran la pelota. Si tú vas a Amazonas, se tira la pelota entre el gobierno regional con la Dirección Desconcentrada de Cultura. O sea, nadie tiene la culpa acá. Y mira, se han venido haciendo trabajos, como te mencioné, desde el 2004. Desde el 2016 ha habido un plan de intervención del Plan Copesco. Pero fíjate, Karina, el Plan Copesco no es bien visto allá en Amazonas, porque las obras de reestructuración del patrimonio cultural que han venido haciendo no ha dejado satisfecho a la población amazonense. Llámese el caso de Cuela, llámese la plaza principal de Chachapoyas y otras obras que venía haciendo por ahí. Es más, el Plan Copesco ha tenido que pedir la ayuda de entes empresariales, entes privados, para que intervenga Cuela, como que sale un grupo Cuela, no sé qué. Pero a la luz de los ojos se ve que todas estas acciones de conservación y reconstrucción no han resultado solucionar el objetivo principal, que era mantener Cuela. Es más, te cuento otra cosa. El Plan Copesco tuvo su intervención hasta el 2019 y de ahí se olvidó otra vez a Cuela. Es así que por el reclamo que veníamos haciendo nosotros como ciudadanos, en un decreto de urgencia del 24 de enero del 2020, que estoy hablando, se hace una transferencia de 8.5 millones de soles desde el Ministerio de Turismo al Ministerio de Cultura para que se continúe con la restauración de Cuela. Hace unos meses, cuando un programa radial de allá de nuestra región amazona le pregunta a la anterior ministra, la anterior ministra, ¿qué se ha hecho con los 8.5 millones de soles? La ministra no sabía dónde estaban esos 8.5 millones de soles. Es más, el 11 de febrero de este mes justamente se declara en emergencia Cuela, ¿no? Pero esa declaratoria de emergencia llega muy tardía, Karina, porque la declaratoria de emergencia se tenía que haber hecho hace 10, hace 15 años atrás porque nosotros le estábamos pidiendo. Y no sabemos, no sabemos desde esa fecha que se declara en emergencia, que es el 11 de febrero hasta la actualidad, cuánto de presupuesto y qué acciones concretas se venía haciendo justamente con esta declaratoria. Pero se han visto trabajos en la zona. ¿Has visto trabajos en la zona? Porque ya queda claro que la intervención que hicieron, porque me has dicho, se han llenado los bolsillos y a la luz de los hechos, la intervención que hicieron no sirvió para hacer más sólido Cuela. Es decir, hicieron un mal trabajo. Y después, las últimas acciones de transferir dinero, si se transfirió, si no se transfirió, después de esta declaratoria de emergencia, ¿viste personal en la zona trabajando o no había nada? Mira, Karina, lamentablemente en Cuela hemos trabajado por muchos, ¿no? Dos, tres, cuatro meses se trabajaba, luego se abandonaba un mes, dos meses, y otra vez se volvía a trabajar. Y esa forma de trabajo y esa forma de gestión ha venido desgastando toda la estructura y monumentalidad de Cuela. Yo creo que acá se tendría, y nosotros hemos venido proponiendo, estimada Karina, desde hace años, que en Cuela se forme un programa de reconstrucción y de rescate de Cuela que tenga tres componentes principales. Un componente es que se forme un comité de expertos interdisciplinario para que se elabore el diagnóstico real de Cuela durante los últimos 30 años. Lo veníamos pidiendo hace 15, hace 20 años, esto no se formó. El segundo componente, y que está justamente ahorita la población de Chechapoyas en una manifestación en estos momentos en las calles de Chechapoyas, están pidiendo que Cuela y sus actividades que se puedan realizar ahí se convierta en una unidad ejecutora. Es decir, que se tenga este presupuesto autónomo constante en Cuela, permanente, no cada año, no cada dos años. Y el otro componente principal, estimada Karina, es la participación de la organización civil. Una gestión no solamente tiene que ser administrativa en el caso de nuestros recursos culturales, sino también la participación de la organización civil para que estén vigilantes, para que esos presupuestos que se tenga que invertir en Cuela y en muchos recursos arqueológicos del Perú no terminen en diezmos, no terminen en tajaditas bajo de la mesa entre los funcionarios y las autoridades y las ONGs y los diversos organismos que pueden intervenir. Muy bien, el gobernador ha dicho aquí en Exitosa que la Dirección de Cultura de Amazonas no puede mover ni una sola piedra. ¿Esto es verdad? Y si pudiera mover una piedra, dice que todo depende del Ministerio de Cultura, ¿tienen la capacidad, tienen a los técnicos capacitados? Ahí entramos a un problema estructural del Estado, estimada Karina, que es justamente la reforma estructural y administrativa que tenemos que hacer en el Estado. Es que hay mucha burocracia para que la Dirección Desconcentrada de Cultura pueda intervenir en Cuela tiene que pedir al Ministerio de Economía un permiso, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Turismo permisos hasta que se hagan esos papelitos, esas gestiones, pasan uno, dos, tres meses y nada se soluciona. Hay una gran parte en verdad de que justamente está atada de la mano la Dirección Desconcentrada de Cultura. Pero si tú estás atado de las manos, si tú gobernador regional estás atado de las manos y ves que se están cayendo las murallas de tu principal ícono cultural y turístico de Amazonas, te vas a quedar atado de las manos. No, tienes que salir a moverte, tienes que salir a protestar como autoridad nacional, como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Tienen que salir a moverse por todos lados. ¿Tienen ustedes los técnicos? Los presidentes. ¿Tienen los técnicos, tienen los profesionales para hacer eso? Porque tú me has dicho que has trabajado allí. No, yo no he trabajado en Cuelap. Yo lo que he hecho es mi tesis. Yo soy sanmarquino, yo soy antropólogo sanmarquino y he hecho mi tesis en Cuelap. Yo conozco la historia, pero no he trabajado ahí, pero conozco a profundidad los manejos, los tejes y manejes a nivel administrativo que existen en Cuelap. Sí hay muchos profesionales que han pasado y han trabajado por Cuelap y ahora salen como dando recetas para solucionar el problema, pero cuando estuvieron trabajando ahí no hicieron nada o hicieron casi poco para Cuelap. Pero sí hay profesionales comprometidos, inclusive también, estimada Karina, se debería pedir apoyo de expertos extranjeros en conservación, en restauración. Existe ya ahora una arqueología moderna que podríamos pedir a nivel internacional que vengan a apoyarnos porque tú has visto el video cómo se caen esa monumentalidad de 15 metros, 20 metros y casi una cuadra de largo. Se está viniendo como un castillo de naipes, se está cayendo todo. Y eso va a ser bien difícil de restaurarle y creo que acá tiene que haber una acción conjunta, responsable, sincera del Estado peruano. Acá ya no es a nivel regional, acá ya es a nivel nacional y que el Ejecutivo con el Legislativo se dejen de estar peleando y que miren la realidad de nuestra cultura porque el turismo en nuestra región y el turismo en nuestro país no se va a desarrollar para nada. No vamos a tener las visitas como tiene México, como tiene España. Queremos llegar a esos objetivos macroturísticos pero si se nos viene cayendo toda la cultura pues no vamos a llegar a ese objetivo de tener un turismo responsable en nuestro país, estimada Karina. Muchas gracias, Elmer, por compartir esto que nos interesa a todos los peruanos. Muchas gracias.